La casa principal de Salazar acoge este fin de semana un reto histórico para Leslie de la Palma. Construir en 42 horas un busle de 42.000 piezas. La casa principal de Salazar acoge este fin de semana y en esta primera planta de la casa principal de Salazar nos encontramos ya con dos busleras que están practicando lo que va a ser este fin de semana en la Isla de la Palma. Un fin de semana lleno de deporte, lleno de inteligencia, lleno del ejercicio mental que supone el realizar ese busle de 42.000 piezas intentando batir ese récord mundial realizándolo en 42 horas. Yo les voy a invitar a que me acompañen y a presentarles a Asun y a Charo, además dos hermanas que vienen desde Madrid y desde Asturias. Yo lo primero que voy a hacer, Asun, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues disfrutar de una isla tan bonita como esta con una afición que me acompaña desde hace más de 10 años, 15, que es hacer puzles y disfruto de ambas cosas. Además, yo me voy a echar, para que se nos vea mejor, con algo muy particular porque son puzles de madera que son los puzles que se van a realizar durante este fin de semana en la Isla de la Palma que me comentabas que quizás son un poco más dificultosos que realizar que los de cartón, ¿verdad? Sí, para mí sí lo son porque las piezas bailan bastante, a pesar de que tienen un corte buenísimo con láser, bailan y entonces es difícil moverlas y además los colores, como puedes observar, se mezclan muchísimo y es muy difícil saber si una pieza va con otra o no. Las formas son extremadamente irregulares y además no tienen el encaje típico de las piezas europeas que son todas cortadas en líneas rectas, horizontales y verticales, aquí no pasa eso. Tienes mucho encanto porque cada pieza está confeccionada artesanalmente, pero es más difícil. A Charola tenemos entretenida, no levanta ni la cabeza. ¿Cómo se termina desde Madrid en La Palma para hacer un puzle? Pues buscando diversión, que es lo que me gusta. Esto a mí me entretiene mucho, me relaja mucho y sobre todo hago turismo también, que es lo que he venido a hacer. ¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a hacer puzle? Yo no tengo un tiempo fijo. Puedo tirarme 20 horas a la semana o no tocar en una semana entera ningún puzle. Pero es un reto, ¿verdad? Una vez lo comienzas hay que terminarlo. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, no se puede dejar... Es que no puedo. Cuando paso por la mesa donde tengo puesto el puzle, esté haciendo lo que esté haciendo, me paro y me pongo a poner piezas. No puedo parar. Vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar este fin de semana aquí en La Palma, Asun. Cuéntame, son 42.000 piezas. Hay más de 35 personas que ya han confirmado que van a participar. 42 horas de límite. ¿Vais a terminarlo? Sí, seguramente sí. Viene gente que puzlea muy bien y sobre todo es una afición. No vamos a parar por la noche, bueno, a ratos sí, lógicamente. Y yo creo que no va a haber demasiada complicación. En principio son muchas horas. Pero es un reto que colocaría a la isla a nivel mundial en este mundo del puzle, lo colocaría como un referente, ¿verdad? Sí, hay que... Yo creo que hay que resaltar que el Cabildo ha tenido muy buen gusto en buscar a un artesano de la madera, ese puzle, para confeccionar 42.000 piezas en madera, que es la primera vez que yo sepa que se hace a nivel mundial. Y todas las imágenes van a ser del Cabildo. Se le ha confeccionado expresamente para esta preciosa isla con todos los temas. Y es un único puzle. Aunque son una serie de imágenes que se van a ir mezclando o juntando, al final será un puzle de 42.000 piezas. Muy bonita. Hay que verlo. Charo, invitamos a todos los que nos estén viendo a que se inscriban y participen de este reto, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. A mí, desde luego, me parece que es una forma de entretenerse muy bonita, muy agradable. Yo invitaría a todo el mundo, por lo menos a que lo pruebe. Bueno, pues nosotros vamos a dejar a que Charo y Asun terminen este puzle de mil piezas que están realizando, puzle de madera como los que se van a realizar este fin de semana en esta casa. Son además puzles con imágenes de la isla de La Palma que serán ensamblados posteriormente en este patio de la casa principal de Salazar. Todas las personas que quieran participar solo tienen que hacer una cosa, buscar a epuz, con doble zeta, punto, bueno, aquí está, aepuz.es o punto com, punto es. Aepuz.es, inscribirse y venir este fin de semana a participar de este reto en la casa principal de Salazar. Aepuz.es, inscribirse y venir este reto en la casa principal de Salazar. Aepuz.es.es.